El próximo sábado 30 de abril, al menos una decena de destacados atletas riobardenses buscarán figurar en el evento de Medio Fondo y Fondo organizado por la Federación Mexicana de Atletismo en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Dentro de este grupo, el atleta de alto rendimiento, René Eduardo Ortiz Morales y la joven América Paulina Torres García buscarán fogarse y mejorar sus tiempos. Este próximo fin de semana, el sábado 30 de abril, también va a estar participando junto con otros nueve atletas que están también a mi cargo y también tu servidor va a estar participando en este evento que se llama evento de Medio Fondo y Fondo organizado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo y es un evento para muchos de los que van, de los jóvenes que llevo, es de fogueo y para algunos es buscar la clasificación a lo que es el Campeonato Nacional de Primera Jueza. Como parte de la preparación y con miras a competencias mayores como el Campeonato Nacional de la CONAD y los Juegos Olímpicos, los atletas rioberdenses buscan el respaldo y apoyo del gobierno y de la iniciativa privada. Para preparar ciertos eventos de fogueo, que es lo que se ocupa, las salidas, las salidas que sí requieren su gasto y todo. Ahorita para Mazatlán, pues ella va apoyada por su escuela, por el Instituto Tecnológico de Río Verde, que le brinda el apoyo para que pueda estar presente en este evento de Mazatlán. Para la etapa nacional, pues también, tanto como gobierno, municipio, como la iniciativa privada, pues le puedan brindar ese apoyo para que nos represente dignamente en este evento nacional. Ortiz Morales informó que el evento nacional de CONADE 2022 destacará la participación de la Río Verdense y dos más de la Zona Media. Va a ser del 15 al 21 de junio en la ciudad de Hermosillo, Sonora. ¿Y es el nacional? Sí, ya es el evento nacional de los Juegos Nacionales CONADE 2022. Y es la única de aquí de Río Verde. Por parte de la Zona Media va una niña de Rayón, que pasó en lanzamiento de Martillo, y una muchacha de Cárdenas que va en la prueba de 1.500 metros. Son las tres que vendrían siendo de aquí de Zona Media, que van a estar, y de Río Verde, pues es la única representante. Ambos deportistas solicitaron el apoyo y respaldo de la población para seguir practicando el atletismo, resaltando el nombre no solo del municipio de Río Verde, sino del estado de San Luis Potosí. De igual manera conmigo, al número 487-116-1694, o en mi Facebook ahí, René Duarte y Morales. Como les comentaba, nos vamos a concentrar mucho en la preparación y en tratar de conseguirle los apoyos para que ella pueda tener los mejores equipamientos, que son los tenis, para poder estar allá en esa competencia. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.